sea quirúrgico, un dolor abdominal tipo continuo en abdomen generalizado, generalizado, ya, generalizado entonces dolor en toda la parte de abdomen todo abdomen, el paciente se quejaba todo el tiempo no había diarrea, no había vómitos y tenía una temperatura de 37.5 entonces este paciente se fue y le puse un leve analgésico no le calmé el dolor porque no se calma el dolor en todo tipo de pacientes que tienen un dolor que probablemente sea quirúrgico porque tiene que evaluar entonces me mandó después esta ecografía y me mandó los laboratorios entonces yo le dije mira este cuadro probablemente sea quirúrgico porque estaba adolorido, adolorido estaba el paciente, bien adolorido así que yo le calmo un poquito nomás el malestar pero no te puedo calmar el dolor entonces posteriormente como yo hago seguimiento a mis pacientes me encanta hacer seguimiento a los pacientes porque no me gusta quedarme con la duda le hablé a su mujer que es la que tengo su contacto le hablé a ella y porque él obviamente no podía contestar entonces aquí dijeron varios apendicitis y la mujer y la mujer me dice esto ¿qué tal? ¿qué les parece? una peritonitis una peritonitis y miren esos glóbulos blancos ¿qué les parece? una peritonitis con 10.800 de glóbulos blancos apéndice no estaban tan elevados la literatura refleja ¿qué nos enseñaron la universidad? que la clínica manda la clínica manda abdomen en tabla pues chicos dolor abdominal tipo continuo abdomen en tabla pues de grave intensidad la clínica la clínica manda jóvenes el laboratorio es complementario tenía signo de irritación peritonial la clínica manda la clínica manda está operado este manfrencito ahorita este manfrencito está operado